Freljord Freljord Un lugar congelado e inhóspito La guerra llega a Freljord Los discípulos de Avarosa La tribu más grande y más fuerte Guiados por As Buscan una unificación pacífica La garra invernal La tribu más guerrera y brutal Guiados por Sejuani Piensan que paz es sinónimo De debilidad Sejuani ha jurado purgar esta debilidad Freljord se purificará con la guerra Muy al norte La pacífica guardia de hielo Protege los secretos milenarios de Freljord O eso cree el mundo En realidad La guardia de hielo me protege a mi Lisandra Mientras otros se pelean Nosotros nos preparamos Atacaremos cuando lleguen la obra No podrán con nosotros Solo son simples humanos Y cuando acabe la guerra El mundo Nuestro mundo Renacerá Con el hielo El mundo El mundo El mundo El mundo Acuado